Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Como de costumbre está con ustedes Alberto Franco. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del arquitecto doctor Florencio Comte, vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con quien vamos a dialogar sobre la producción arquitectónica de Francesco Macaferri y su relación con los cambios en la arquitectura de Guayaquil en el periodo de 1923 al 1942. Y a su vez entraremos en un análisis sobre el desarrollo de la arquitectura en la ciudad y en el país. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación, conocemos de su apretado tiempo. Muchas gracias, aquí estoy pues dispuesto para compartir. Yéndonos directamente al título de la presentación que hicimos, usted hace esta obra, escribe esta obra, este análisis del desarrollo, de la realización del arquitecto Macaferri. ¿Cómo así llega esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia la obra arquitectónica de Macaferri? A través de la arquitectura podemos ir leyendo los cambios que tiene una sociedad. La arquitectura no se explica por sí misma. La arquitectura se explica alrededor de los hechos que sucedieron para que se pudiera realizar. Tenemos que conocer los hechos sociales, políticos, económicos fundamentalmente, culturales, tecnológicos, urbanos. Y en el caso de la obra de Macaferri, fue un arquitecto que transitó por muchos de estos procesos, con una fuerte personalidad, con una relación constante con los cambios que se estaban dando en los principios arquitectónicos europeos que los trae Guayaquil. Y la lectura de su obra nos permite leer la propia historia de la ciudad y del país. No solo de la arquitectura, sino de la ciudad en su conjunto y del país. Guayaquil enfrenta una serie de cambios, el país enfrenta una serie de cambios profundos entre el 23 y el 45. Así es. Dentro de este periodo donde funciona Macaferri. Así es. ¿Qué nos trae Macaferri, aparte de su cultura arquitectónica y seguramente de sus sistemas de construcción, ¿qué nos trae aparejado eso, el cambio social, y cómo este cambio social comenzó a influir sobre la arquitectura, o la arquitectura sobre el cambio social? Bueno, ahí hay un conjunto de temas que se pueden abordar. Guayaquil fue siempre en el Ecuador una ciudad muy abierta al mundo, por su propia situación de ser puerto, con una sociedad muy abierta también a los cambios. Guayaquil, además de una ciudad, en la década del 20, una ciudad muy próspera, por la explotación cacautera y la exportación que salía a partir desde el puerto de Guayaquil. Se consideraba Guayaquil no solamente la ciudad más rica del Ecuador, sino más rica de Sudamérica en relación a su tamaño. Esa riqueza y los cambios que hubo necesidad de impulsar por la destrucción que había sufrido la ciudad por los incendios y que había que renovar urbanamente y renovar los edificios que habían sido destruidos, propiciaron que se abriera hacia el mundo, que se trajeran técnicos, constructores, arquitectos, ingenieros del extranjero, fundamentalmente italianos, se cambiara el sistema constructivo de pasar de madera al hormigón armado, y McAfee llega precisamente en ese momento en un momento de mayor auge y prosperidad económica, que permitía hacer las grandes edificaciones como el Palacio de la Gobernación, el Palacio Municipal, el Hospital Luis Bernaza, que se llamó originalmente Palacio del Hospital General. En esa coyuntura llega McAfee, pero en el tránsito de los años hay una crisis económica profunda que se agudiza a finales de la década de 1920, 1929, con la crisis mundial y la crisis local, que hace que haya cambios importantes en la arquitectura. Por ahí no se podía hacer una arquitectura tan grande y compleja y cara con elementos arquitectónicos tradicionales clásicos, y hay un cambio hacia una arquitectura moderna, no porque hubiera un debate sobre lo que significaba la arquitectura moderna, sino que hacer una arquitectura moderna era más barata que hacerla la clásica, porque hacer una arquitectura clásica era muy caro por todos los hernamentos que tenía. Y McAfee lo entiende perfectamente e incorpora también ese tipo de cambios. Entonces, por eso es que yo hablo en la obra, que a través de la lectura de esos edificios nos vamos dando cuenta de los cambios económicos y de los cambios sociales que se estaban gestando en la ciudad y en el país. Dentro de este proceso de cambio que se va dando, en donde se va reflejando lo social en la arquitectura, ¿podría describirnos progresivamente unos dos o tres edificios de los que construye él para, a través de su localización y de su imagen, poder entender de lo que nos está hablando usted? Sí, por supuesto. En el año 1923, McAfee recién se había titulado arquitecto. ¿Italiano? Italiano. Él había hecho estudios en el Politécnico de Milán, creo que es importante tener este contexto. Él interrumpe sus estudios porque fue llevado como parte de la misión del ejército a la vicinia italiana, actual Somalia y Etiopía. Era parte como un ingeniero militar. Pasa un par de años y regresa para poder continuar sus estudios y se titula de profesor de diseño arquitectónico, un título equivalente a arquitecto. Apenas tenía 25 años de edad. Él había estado en ese proceso de la posguerra y de la preguerra. Exactamente. Conoce desde un concurso público que se hace en Europa, no hay muchos detalles lamentablemente del concurso, y él gana el concurso para el diseño del Palacio Municipal. Un proyecto de madurez y apenas tenía 25 años de edad, y la compañía italiana de construcciones, encargada de la construcción, lo contrata para que dirija la parte arquitectónica. Y así es como llega a Guayaquil en el año 1925 y permanece aquí en Guayaquil durante la primera etapa de construcción del edificio. Del municipio de Guayaquil. Del Palacio Municipal. Del Palacio Municipal. Ya estando aquí, perdón, llega en 1924, ya estando aquí participa en otros proyectos. Hay dos proyectos claves para la obra de él, dos edificios civiles, la casa de Víctor Manuel Janer, por la que gana el primer premio ornato de Guayaquil, en la calle Vélez y Chile. Vélez y Chile, ya. Sí, atrás de la iglesia de San Francisco. Gana el premio ornato del año 1924. Y con otra casa, frente a la iglesia de la Merced, que gana el segundo premio ornato. O sea, gana el primero y segundo premio en 1924 y se hace un arquitecto muy destacado. Y ya se queda aquí. Se casa aquí, pero decide regresarse a Italia. Y en Italia se estaba generando todo un debate en relación a si, qué representaba mejor la arquitectura italiana, prefacista, si era el clasicismo o si era una arquitectura racionalista. Curiosamente, los racionalistas eran los fascistas. Vamos a hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Volvemos en breve con más de este tema tan apasionante que nos está presentando el arquitecto Comte, vicerector de nuestra universidad. Volvemos. Comte. Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad junto al arquitecto Florencio Comte, vicerector académico de nuestra alma mater. Estábamos hablando del desarrollo de la arquitectura y el debate que había en Italia en donde se quería establecer qué tipo de arquitectura podía representar mejor a Italia. Así es. Ese es un debate cuyo centro era el norte de Italia y precisamente la ciudad de Milán. Había y se centraba alrededor del Politécnico de Milán, entre un grupo de graduados y profesores que defendían la continuidad de la tradición clásica. Ya. Y otro grupo que se llamaba, de siete profesores, se llamó el Grupo de los Siete, que ellos planteaban una arquitectura racionalista, o sea, estamos hablando despojada de ornamentos, muy modernos, muy modernos, como expresión del naciente fascismo. Ya. Y se hicieron algunas obras de ese tipo. Es más, la obra más importante que se hace dentro de esa línea, la hace un arquitecto que muere joven en la guerra, Giuseppe Terrañi, muy importante, que es la Casa del Facho de Como, una población en el norte de Italia. En todos esos viajes de ida y vuelta a Italia, Maccaferri estuvo incerto y cada vez que regresaba de Italia incorporaba a su repertorio arquitectónico precisamente esos cambios, a pesar de que él no se identificaba con el fascismo. Él no se identificaba con el fascismo, pero acepta el modernismo, acepta esa arquitectura. Pero sin embargo el Palacio Municipal es una expresión, quizás me equivoque, por favor, corrígeme si lo hago, es una expresión de la arquitectura clásica. Claro, lo que pasa es que él lo había diseñado en el año 1923 y se culmina la construcción y se inaugura en 1929 justamente el año de agudización de la crisis. Fue el último gran edificio neoclásico que se hace en Guayaquil. Ya. Y el debate ya estaba generado. Cuando Maccaferri regresa de Italia en su segundo viaje de regreso, hace la primera obra racionalista en Guayaquil, que la diseña en 1930 y la inaugura en el año 1931. Es la Casa y Casa Cornejo que está en el barrio del Centenario. Ya. Sí. Esa casa es una casa clave para entender el cambio. Un año antes se había inaugurado el Palacio Municipal, muy clásico, en 1929 y en el 30, él ya hace una obra totalmente moderna. Rodrigo y Casa Cornejo. Exacto. El dueño del Banco La Previsora. Así es. Lo interesante de esto es que todos los libros que han hablado sobre la historia de la arquitectura latinoamericana dicen que el peso de la arquitectura colonial en Ecuador y en los países andinos impidió el surgimiento temprano de una arquitectura moderna. Y eso funciona en gran parte de Colombia, en Perú, evidentemente en Bolivia, y funciona en Ecuador, pero en Quito, donde hay una arquitectura moderna tardía, mediados de la década de 1940. Pero el surgimiento de la arquitectura moderna en Guayaquil es tan temprano como en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Cuba o Venezuela, que en esa época eran los países más desarrollados. ¿Cuál fue la respuesta del arquitecto ecuatoriano, del arquitecto nativo nuestro, ante ese avance que presenta Macaferri? Hasta ese momento no había arquitectos nativos nuestros. Había una escuela de bellas artes que había formado artistas que hacían arquitectura en Quito a finales del siglo XIX, pero no había una escuela de arquitectura que estaba adscrita a una universidad. La primera escuela de arquitectura adscrita a una universidad la funda Macaferri en 1930 en la Universidad de Guayaquil, que también es muy temprano porque la segunda es de la Universidad Central de Quito del año 1943, o sea, 13 años más tarde. Recién el primer titulado de arquitecto en Guayaquil desde el año 1938, que fue Héctor Martínez Torres, que había sido alumno de Macaferri. Entonces Macaferri funda la escuela de arquitectura en 1930 con un programa muy a la italiana, una mezcla de bellas artes y de politécnica, y durante el primer año era el único profesor que impartía todas las materias, porque no había quien más dictara las materias. ¡Qué simpático! Recién en el segundo año se incorporan otros profesores, entre esos un ingeniero venezolano, Francisco Manrique, y se van incorporando otros técnicos. Y no fue sino hasta el año 1933 en que esa escuela se divide en dos y surge como un apéndice la escuela de ingeniería civil. Curioso, porque en general, en el resto de América, primero fue la ingeniería civil académicamente y que se desprendió la arquitectura. Aquí en Guayaquil primero fue arquitectura y la ingeniería civil surge como un apéndice posterior. Este edificio que construye la casa de Rodrigo y Casa Corneo es un edificio habitacional, es una casa, ¿no? Y dentro de lo que es la arquitectura urbana de los edificios, así como el municipio de ese tipo, ¿cuál podría decirse que es el primero en esa línea y si es que lo hizo él? A ver, en edificios grandes, hay el siguiente gran edificio público ya totalmente racionalista que se hace en Guayaquil, es el edificio del Correos, del año 1941, donde no participa Macaferri. Ya. Sí, porque el último gran edificio público clásico había sido el Palacio Municipal. Macaferri participa en dos proyectos clásicos muy importantes de Guayaquil, diseñados por él. El municipio y el Hospital Luis Bernalza. Ya. Y en la década del 40 diseña otro hospital, pero ya racionalista, que es el Hospital León Becerra. El Hospital León Becerra, que queda al sur. Que queda al sur, también es proyecto de Macaferri. Cuando yo empecé la investigación, se conocía de Macaferri una decena de proyectos, pero yo encontré y finalmente en el libro consta, porque pude constatar, están fichados y identificados, 50 proyectos que hizo durante los 19 años que ejerció la arquitectura en Guayaquil. 50 proyectos. Entre Guayaquil y Salinas. ¿Y cuántos se llegaron a concretar? ¿Cuántos se hicieron? Los 50. ¿Los 50? Los 50. En los cuales hay unos cuantos que ya no existen, que han sido derrocados, pero él diseñó y se construyeron 50 proyectos. ¿Y cómo así han sido derrocados? Perdóname la... Hay algunos, con la presión inmobiliaria, hace pocos años derrocaron uno en el malecón. Hay otro que, un par que fueron diseñados y construidos en madera, que se incendiaron. Y otros que han sido muy alterados a lo largo del tiempo. Ese es otro tema. Dejándolo un ratito a un lado a Macaferri. Guayaquil es un cruce de estilos, es un cruce de escuelas. Entonces, tienes una casa muy hermosa, y tú ahí en la calle Vélez, creo que es una de las que construyó Macaferri, donde funcionaba un almacén de Orbet, creo, o al lado. Una casa muy hermosa. Y junto tienes un edificio totalmente de otro estilo, de otro modelo, y así pasa en toda la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido un orden, no ha habido una idea de llevar un estilo para crear una ciudad con una identidad? No, lo que pasa es que hay que entender la ciudad como un organismo vivo cambiante. En el caso de Guayaquil, una ciudad que se destruye parcialmente en 1896 y que se termina de destruir en 1902 por los incendios, y hay un proceso de recambio de edificaciones, lo que impidió que se conservara un núcleo histórico consolidado. En todos los núcleos históricos sucede, inclusive se habla mucho del casco colonial de Quito, que son 400 y más hectáreas. Sí hay edificaciones coloniales, pero la gran mayoría de las edificaciones que están en el centro histórico de Quito son republicanas, no son coloniales. Entonces hay un conjunto y una mezcla de edificios. En el caso de Guayaquil, no tenemos una arquitectura colonial, porque todo se destruyó, pero tenemos una arquitectura neoclásica y moderna de un enorme valor. Es tan interesante seguir este tema. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con Mesa de Análisis Política de Actualidad. Mesa de Análisis Política de Actualidad. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al arquitecto Florencio Comte, vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Florencio, estábamos conversando sobre los estilos de las ciudades. ¿Qué más nos deja Macaferri en Guayaquil para poder avanzar hacia otra partecita? Yo diría, primero, los edificios neoclásicos más importantes, el inicio de una arquitectura moderna, el inicio de la arquitectura como disciplina académica al formar la primera escuela de arquitectura, y nos deja también, curiosamente, el concepto de vivienda de interés social. El primer proyecto que se hace en Guayaquil de vivienda de interés social es de 1940. Son cuatro manzanas que lo hace para los empleados de la fábrica de calzado. Son cuatro manzanas ubicadas atrás del Hospital del Niño, de las cuales están en bastante buen estado de conservación las casas que diseñó Macaferri. Del Hospital del Niño, esto es hacia el sur. En la calle Gómez Rendón. En la calle Gómez Rendón. Así es. ¿Lo que se llamó en un momento las casas colectivas? No, las casas colectivas están para el otro lado y eso las hizo Héctor Martínez Torres en 1945. Esto es anterior y son viviendas individuales aisladas. Las otras son departamentos. Y es interesante porque para que se pudieran hacer hubo que haber un cambio en la ordenanza, porque la ordenanza obligaba que hubiera casas con soportal. Estas son casas con antejardín, o sea, la típico chalet aislado con jardín frontal y jardín posterior. Y la ordenanza se modifica para que se puedan hacer las casas de este tipo. Son casas pequeñitas, pero terrenos muy grandes, muchas de las cuales no han sido modificadas. Entonces, es la primera vez que se hacía viviendas para empleados. Macaferri también participa en la concepción del barrio Orellana, que fue un poco posterior. Estamos hablando de 1944. ¿Qué tiene de especial la concepción del barrio Orellana? Era también un barrio para empleados. Un barrio que estaba en la periferia de la ciudad en esa ocasión, con viviendas también individuales, con antejardín, y que un poco cambian esta concepción de vivir en el centro, en una edificación de dos, tres plantas, con soportal y comercio abajo. Entonces, el barrio Orellana también es considerado, había sido considerado el primer barrio para obreros y empleados, pero en realidad es el segundo, porque el primero es este que hace Macaferri para los empleados de la fábrica de calzados. Es interesante el desarrollo de edificios en la calle Boyacá, de Guayaquil, que hasta ahí llegaba a Guayaquil en un momento dado. Así es, ese era el límite. Y en esa calle, ¿cómo ves tú, como un explorador de la arquitectura de la ciudad, ¿cómo ves tú el desarrollo arquitectónico en esa calle? Ahí hay edificios interesantísimos desde el punto de vista arquitectónico, muchos neoclásicos. Hay uno que lo diseña Macaferri, en la esquina de Boyacá, y Víctor Manuel Rendón, que todavía está en pie, en la casa de Marcos Plaza. Hay otros edificios que están ya yendo hacia el sur, pero a la altura de 10 de agosto aproximadamente. ¿El del telégrafo? El del telégrafo lo hace Hugo Fayoni, un arquitecto chileno de origen italiano. Y hay otros que lo hace un arquitecto Fontana, son tres seguidos. Uno de ellos para el expresidente Lizardo García, la casa todavía está ahí en pie. Y hay otros que son un poco posteriores, ya con la influencia del arteco a fines de la década del 30, que lo hace Martínez Torres, que hay uno que está incluso frente al edificio que hace Macaferri en Víctor Manuel Rendón. Así que estamos hablando de en ese tramo de unas seis o siete cuadras, hay al menos una docena de edificaciones de enorme valor arquitectónico, que forman un conjunto, un pequeño conjunto dentro del centro de la ciudad. Todo esto aquí, la presencia de Macaferri, la creación de la Escuela de Arquitectura, la presencia de otros arquitectos como el chileno que tú me dices, de origen italiano, todo esto, ¿cómo crea, cómo fabrica o cómo permite el desarrollo del estudio arquitectónico académico en la ciudad de Guayaquil? Es clave porque en realidad la conformación de las disciplinas, en este caso de la arquitectura, tiene que seguir un proceso. Un proceso primero con impulso de alguien, de conformación de normas o de normativas que permitan que ese proceso se desenvuelve, se desarrolla y se imponga. Y en tercero, y es fundamental por la aceptación social. O sea, si no hay esa conjunción de elementos, de quién lo impulse, quién lo avale y quién lo acepte, una disciplina no se consolida. Y hay disciplinas que surgen con fuerza. La arquitectura, pues, si ves un oficio muy antiguo de miles de años, como disciplina no surge sino hasta el siglo XVIII, o sea, como disciplina académica. Y hay otras disciplinas tardías que cuesta un poco que la sociedad las vaya aceptando. Por ejemplo, el urbanismo es una disciplina que no surge sino hasta finales del siglo XIX. O sea, no había una concepción. Entonces, esa conjunción en la cual influyen muchos de estos técnicos italianos, entre esos Macaferri, permite que la arquitectura se desarrolle, no solamente en Guayaquil, sino con repercusión en el resto del país. La pregunta delicada del tema. ¿Tú como arquitecto, qué línea arquitectónica sigues? ¿Qué línea arquitectónica prefieres? La de estos tiempos. Yo creo que la arquitectura siempre tiene que estar acorde a los tiempos cambiantes. Y en ese sentido, los tiempos cambiantes de la modernidad son los que tienen que ir definiendo, y de hecho definen la arquitectura que yo hago. Una arquitectura que acepte los procesos tecnológicos, tanto en su diseño como incorporación de materiales y técnicas, que si se inserta en un medio histórico, que respete el medio histórico, pero que se evidencie que sea contemporáneo. Dentro de este conjunto, ¿tú insertas por cuestiones de conveniencia de quien pida la obra o etcétera? ¿Le insertas ocasionalmente elementos de otros tiempos arquitectónicos? ¿Es factible? Es factible sobre todo en la concepción del espacio. Yo hice un proyecto en La Puntilla hace algunos años, y es un proyecto que tiene un patio central, y la casa está alrededor del patio central. El patio central es un referente de la arquitectura tradicional. Es un proyecto contemporáneo, sin embargo, rescate ese elemento, porque es un elemento que ayuda incluso al confort climático de la propia edificación, que son elementos que servían para esa adecuación y que lamentablemente se han perdido. Y finalmente, para culminar, entonces, Macaferri deja sentado unas bases de la arquitectura en Guayaquil. Es fundamental. Yo insisto que debe ser considerado el arquitecto más importante del siglo XX de Guayaquil. Muchas gracias, Florencio. Muy gentil por regalarnos una parte de tu tiempo, que es bastante complicado en llevar el peso académico de la universidad. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muy gentil. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos, por acompañarnos, como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Hasta ese momento, pero los dejo no sin antes entregarles un mensaje de paz. Busquen permanentemente la paz. Trabajen por la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Mesa de Análisis, Política y Actualidad. CC por Antarctica Films Argentina